A ti, motherfucker, let's get it No la mire que ella está en la de ella Pídele otra botella ¿Qué onda? Bienvenidos a Runa TV Yo soy Alex Pedrazo y estoy muy feliz de tener hoy A este gran invitado Un gran, gran artista Directo desde PR Jayco, Jayco Cortés Y si no es Jayco, es... Jay Cortés, Jayco, me sigue la presión Muy contento de tenerte aquí ¿Segunda vez que te presentas En la Ciudad de México o ya cuántas veces? No, no, me he presentado varias veces Es la segunda vez en el Flow Face En el Flow Face Pero me acuerdo que antes ya habías venido al Me parece que al Pepsi Center hace... Sí, estuve en el Concerto de Carol también Cuando vino En el de Balvin también Una vez que vino He estado varias veces Pues me da gusto De tenerte aquí y pues Ya ha pasado un poquito más de Un año desde que lanzaste Timeless Y estás ya preparando Ahí otro material Es algo que... Bueno, por lo que yo puedo entender O sea, ya lanzaste dos singles Entonces, ¿qué se viene para Jayco? Bueno, pues la gente sabe que yo siempre estoy trabajando en cosas nuevas Que siempre estamos haciendo proyectos Siempre estamos haciendo contenido y canciones Definitivamente esperen cosas por ahí Estamos en vida de Rockstar Season Así que vienen muchas canciones back to back ¿Y qué podemos saber de esto que se viene? ¿Tienes un estilo muy diferente al que has venido trabajando? ¿O se apega un poco a esto? Me gusta siempre venir Me gusta siempre venir sorpresa La gente siempre sabe que me gusta innovar Que me gusta hacer cosas diferentes Me gusta hacer flavor y colores diferentes Así que esperen siempre cosas diferentes de Jayco Ok, ok Y bueno Hace un año lanzaste Más de un año lanzaste Timeless Yo lo recuerdo muy bien Porque fue en el mismo fin de semana Que se lanzó Certified Loverboy de Drake Exactamente Y Donda de Jay Me reguelo Y en ese momento La gente estaba hablando Que tú estabas compitiendo O sea, la gente decía Timeless está muy duro O sea, está al nivel de Drake De Kanye Y la gente estaba hablando De tu álbum por la calidad Claro ¿Qué sentías tú cuando leías esas comparaciones? Cuando pues son artistas Que han estado ya bastante tiempo en el negocio Y que lo conocen muy bien Y pues que se han hecho de un gran nombre O sea, ¿tú qué sentías cuando? Hasta me... Me acuerdo que incluso el gurú allá de PR Hizo menciones que estabas a la par Que Timeless estaba a la par de estos proyectos ¿Tú qué estabas? ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando sentías? Oías eso Mano, pues orgullo, orgullo, orgullo De verdad Fue un proyecto que lo trabajé Con mucha pasión Con mucha determinación Con mucho esfuerzo Que la gente diera esas cosas Me inorgullece Y más que ser latino ¿Entiendes? Venir de Puerto Rico Y que la gente esté diciendo eso Pues de verdad que es un orgullo Ok Y ahora pues también Algo que no... O sea, los que no saben mucho De el género No saben que tú Estuviste atrás de muchos éxitos Que eres una de las plumas más duras Del género ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? ¿Interpretar o escribir? Porque eres un gran escritor también Y por eso muchos artistas Te buscaron antes de que llegara tu tiempo Para estar atrás de sus hits Sí, me gusta producir Producir me gusta mucho Producir es una de las partes favoritas Mía Siempre me gusta trabajar con melodía Inventarme melodía O sea, esa es mi pasión Ok Y podemos hablar un poquito de precios ¿Qué sale más barato? ¿Un feed con Jayco? ¿Un show de Jayco? ¿O una letra de Jayco? Ninguna de las tres ¿Y las tres son caras? Sí Pero hablando de todo esto Un poco de las líricas Pues se sabe que también las has hecho En muy poco tiempo, ¿no? Una vez comentaste que Criminal Le escribiste en 15 minutos En un traslado, ¿no? De un hotel a un restaurante, ¿no? Sí, sí Sí, el coro El coro lo saqué bien rápido Pero Es varía, varía Hay canciones que la suelto bien rápido Hay canciones que la suelto más lenta Hay canciones que Que metarlo En sacarla, ¿entiendes? No es como un patrón Pero esa sí Esa puede decir que la saqué rápido ¿Y es la más rápida que has sacado? No, no, no He sacado muchas He sacado muchas así también Pero Tengo algunas que han salido así Tengo algunas que soltar Tengo de todo Que es como ¿Cuánto tiempo te tardas en escribir? Bueno, en realizar toda una canción Es que no Sí, sí No tiene un tiempo específico Ok Entonces, pues Cuéntanos un poquito De cómo te sientes Aquí estar en la ciudad Mano, México me encanta La energía de México me fascina La gente me fascina La comida me fascina Me siento en casa aquí Siempre que vengo La paso demasiado de bien ¿Qué es lo que más te gusta Aquí de la ciudad? La gente La gente La gente muy humilde Muy cariñosa Muy energética Muy energética Ok Y bueno Volviendo un poco Yo me acuerdo Cuando recién te conocí Te conocí con Tu primer trabajo Con All Aces en Me ¿Por qué decidiste dar Ese paso? O sea Yo me acuerdo que Te escuché por Y no le conviene Gran tema de mis favoritos ¿Por qué decidiste dar Ese paso de Ya no ser la pluma Sino Ser quien La imagen La cara ¿Cómo fue ese Proceso para que tú Te animaras? Yo siempre quise ser artista Siempre Siempre No fue como Un momento que yo dije Voy a dejar de ser artista O sea Voy a dejar de escribir Para ser artista Siempre ese fue mi sueño Y por eso Cuando llegó el momento Yo sabía cuando Cuando ya era momento De darle ¿Creeiste en algún momento No te sentiste Como Que se te estaba yendo el tiempo? Porque Bueno Por lo general A nuestra generación A nuestra A los jóvenes Pensamos que Si ya estamos Un poquito tarde Se nos está yendo el tiempo Y que No vamos a hacer algo Y pues A ti te llegó Pues tuviste el éxito Pero nunca creíste Que estabas Un poco Atrás O que Te estaban Dejando atrás No porque no había empezado No me iba a dejar atrás No yo sabía que cuando Me encontrara Cuando tuviera el flow Iba a estar muy adelante ¿Me entiendes? Y así fue Y Nunca tuve miedo O sea Cosas pasan cuando Tiene que pasar Y Nunca hay Como que Tú no le puedes poner El tiempo A A cuan preparado Te Te puedes Tú preparar Para romper Ok ok Y bueno Ya Estás aquí En Ciudad de México Pero también Te has sido De tour A todo el mundo Has estado En lugares Donde Ni siquiera Hablan español Y han estado Cantando tus canciones Y todo eso ¿Qué es lo que Piensas cuando Ves a gente Que no tiene Ni idea Del español Estar ahí Coreando tus canciones Verlos en los shows Y tú Pues ahora sí Que estás representando A PR Porque eres uno De los exponentes Que hoy por hoy Son más importantes Para tu isla Pues un orgullo Una bendición Como que No me sorprende Me sorprende O sea Llegar a un lugar Que tú piensas Que no vas a correr Tus canciones Que ni hablan el lenguaje Y que te las canten A gritos Pues sorprende demasiado Ok Y pues Se nos está terminando El tiempo Disculpa No sé si hay algo Que quisieras decirle A tu gente de México Al público de Rirna Antes de que termine esto Oye Gracias por el apoyo Gracias por el cariño Gracias por el amor Esperen muchas cosas A J.C.O. Amo a México Y nos vemos En el Flow Fest A romper ¿Me sigue? Nos vemos Yo soy Alex Pedraza No olviden Estar pendiente de todo Y del próximo álbum De J.C.O. Tenemos fecha Antes de que nos vayamos Tenemos fecha La puedes decir aquí Buen intento No quiso Pero sabemos que está pronto Muchas gracias J.C.O. Me agarré este tubo Como un estrip Y yo le abro ese garaje Como si tuvieron Viva Yo le abro esetena La pú Noanders No 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 No, 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 no.